Tu Rider Baby Yo sé que pides tu cuerpo Sé lo que tú deseas Cuando te pegas a mí Te sientes lo mismo que yo Hazlo de nuevo y más lento Solo déjate llevar Que de nuevo te quiero sentir Báiname, hazlo a tu manera Aprovecha este momento que la cosa es pasajera Báiname, haz lo que tú quieras No pares de moverte, tienes una noche entera Báiname, hazlo a tu manera Aprovecha este momento que la cosa es pasajera Báiname, haz lo que tú quieras No pares de moverte, tienes una noche entera Se te nota en tus ojos Los deseos que tienes, bebé Yo me vuelvo muy loco Al sentir como pegas tu piel Se te nota en tus ojos Los deseos que tienes, bebé Yo me vuelvo muy loco Al sentir como pegas tu piel Oh, 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 oh Quiero hacerte mía mujer Oh, 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 oh Quédate hasta el amanecer Báiname, hazlo a tu manera Aprovecha este momento que la cosa es pasajera Báiname, haz lo que tú quieras No pares de moverte, tienes una noche entera Báiname, hazlo a tu manera Aprovecha este momento que la cosa es pasajera Báiname, haz lo que tú quieras No pares de moverte, tienes una noche entera Báiname, muéstrame tu habilidad Dime que te hace falta, mami, con sinceridad Dale, rompe el miedo que tienes capacidad De ponerme, con una facilidad Dale, muévete, motívate Con esos movimientos, mami, préndame Actívate, mamá, tú puedes, girl Después de que lo logres, nos vamos a perder Oh, 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 oh Quiero hacerte mía mujer Oh, 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 oh Quédate hasta el amanecer Báiname, hazlo a tu manera Aprovecha este momento que la cosa es pasajera Báiname, haz lo que tú quieras No pares de moverte, tienes una noche entera Báiname, hazlo a tu manera Aprovecha este momento que la cosa es pasajera Báiname, haz lo que tú quieras No pares de moverte, tienes una noche entera Ya te la sabes, baby Tú tienes el control De esta melodía México Nacionalidad Jujimiento de la calle La industria Mela Hedy, Hedy Ho Bunker El Raider Hedy Ho Hedy Ho Hedy Ho Hedy Ho Hedy Ho